La lectura ha estado siempre vinculada a la soledad, ha sido siempre una actividad individual. Y con los clubes de lectura lo que conseguimos es que esta actividad se convierta en una actividad comunitaria. No solo es importante el escritor o la escritora, sino que son todos los miembros los que al final construyen el significado global de un club de lectura. Un club virtual de lectura viene a ofrecernos una posibilidad de ocio, de entretenimiento en el que uno es amo de cómo se organiza el tiempo. Se asientan en tres pilares fundamentales, leer, reflexionar y debatir. Y para eso es fundamental la generosidad de los miembros del club de lectura. Para formar parte de un club virtual de lectura lo único que hace falta es tener el carnet de alguna biblioteca pública de la Comunidad de Madrid. Una vez que lo tienes y que tienes las credenciales para entrar en el portal del lector, uno elige a cuál de los clubes de lectura quiere seguir. Tenemos clubes de lectura dedicados a la literatura contemporánea, donde van a leer a las voces más potentes de la narrativa, tanto nacional como internacional. Tenemos también Sui Generis, un club de lectura especializado en literatura de género, sobre todo en ciencia ficción. Tenemos La Buena Vida, donde se celebran las cosas bonitas de la vida a través de la literatura. Y tenemos también un club especializado en literatura juvenil. Y en el ámbito de la no ficción tenemos Los Sabedores, un club de lectura especializado en ensayos sobre el siglo XXI. Nunca antes el mundo había cambiado tanto y tan deprisa. Los clubes virtuales de lectura, además de ser completamente gratuitos, tienen un funcionamiento muy sencillo. Es la subdirección general del libro, la que provee del libro que vamos a leer normalmente durante unas tres semanas. Y es durante ese tiempo en el que todos los miembros leemos al compás. En cualquier club virtual de lectura, el moderador es el capitán del barco. Su misión es la de dinamizar, la de propiciar la participación y, sobre todo, la de crear un clima de confianza para que todos los participantes se sientan cómodos a la hora de verter sus opiniones. Normalmente, los clubes se cierran con un encuentro en el que los participantes tienen la oportunidad de mantener un encuentro virtual con el autor que estén leyendo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos al encuentro virtual con el que cerramos la lectura de todos los títulos. Y, bueno, como sabéis, hoy tenemos al autor. ¿Qué pasa con los personajes secundarios? Hay cuatro personas que preguntan por ese final. ¿Cómo se te ocurre terminar la novela de la misma forma que la has empezado? Mi trabajo como moderador en dos clubes virtuales de lectura no consiste solo en leer el libro que estemos comentando, sino también en estar muy pegado a la actualidad para ver cómo esos temas que estamos leyendo nos ayudan a entendernos a nosotros mismos y a entender el mundo en el que vivimos. Porque al final ese es el papel de la literatura, que sea un espejo y un reflejo de cómo somos y de cómo es la sociedad que hemos construido.